Continuamos con todos ustedes, Aníbal Reyes, ella es directora de DPSU. Estas son cuatro letras que la gente a veces no entiende hasta que tienen que ir para allá, ¿no? Así es. La gente no sabe que existe, hasta que llego y fiscalizo. Ajá, cuando llegue y fiscalizo y dice, ¿por qué esta multa? Entonces, ¿y usted quién es DPSU? Bueno, hay que ir a la alcaldía, a todas, ¿no? Porque todas las alcaldías tienen una dirección de catastro, de planificación y control urbano, todas. Pero a la gente no le interesa ir. ¿Por qué? Porque, bueno, me cogí un pedacito de tierra, eso no se va a dar cuenta. Entonces, me robo un metro aquí y robo la pared, pero se resulta que ese metro se lo estoy robando al vecino. Después viene el problema con el vecino. O se lo robo a la ciudad, o yo eché una pared aquí y resulta que eso era una calle en planificación. ¿Cómo? Sí, lo voy a decir, chico. Usted sale del, si usted sale del centro de la ciudad de París, ¿verdad? Imagínese que va en el vehículo, sale. Obligatoriamente tiene que cruzar a la izquierda. Porque si va de frente, va a jugar con el edificio que está ahí. Y a la derecha hay una pared. Pues le cuento un secretico. En el Pedul esa pared no existe. Como yo, que tengo 46 años, recuerdo que esa calle terminaba en la avenida Venezuela y atravesaba toda la urbanización de los libertadores. Hubo unos vivos que echaron una pared en el París, echaron una pared en la Venezuela y privatizaron eso, como ha pasado en muchas zonas. Para eso estamos acá para hablar de las cosas que pasan. Sí, nuestra ciudad fue planificada excelente, sí. Pero hay gente que a lo largo de los años, por viveza y por inobservancia, acomoditicia o no, de algunos dirigentes, permitieron que la echaran a perder. Así es, así es. Es un trabajo rudo. Un trabajo duro. Porque poner orden en el desorden a veces no es fácil. Y te consigues a veces con muchas paredes, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Y no solamente de bloques. Por supuesto. Pero aquí estamos. Aquí estamos para hacer el trabajo. Yo me he reunido con algunas personas y yo les digo, bueno, yo no tengo compromisos con nadie, sino con el alcalde, sino con nuestra ciudad. Entonces no tengo ningún problema en llegar, en revisar, en indagar y en poner orden donde haya que poner orden. Y hacer cumplir la ley, que es el objetivo principal y la instrucción principal del alcalde. ¿Y cuál es? Poner orden. Poner orden. Respetar. La ciudad tiene espacios que deben ser respetados. ¿Ok? ¿Usted quiere construir? Perfecto. Este, gracias a Dios, tenemos un equipo muy completo. Yo le comentaba a alguien en estos días que había hecho una construcción en un sitio que no es adecuado. Y yo le decía, es que tienen ahorita un gran problema. Porque ya no trabajamos solos. ¿Ok? En la alcaldía se han hecho gabinetes, ¿verdad? Por uso de áreas. Pues vamos a llamarlo así. Entonces ya, Catastro no es solo. Catastro no camina solo ni es independiente. Hay comunicación. ¿Ok? Está Catastro, está Ejidos, muy importante. Está la oficina municipal de Tierras, está DPCU. Entonces ya es una conexión. ¿Sabes? Tú haces un procedimiento en Catastro, pero ya DPCU está en cuenta, Ejidos está en cuenta. Entonces todos trabajamos bajo el mismo fin. O sea, ya no es que a mí no me han dado respuesta, es Catastro. Ah, pero es que yo sé que ya su respuesta está denegada, pues. Entonces usted no pasó por allá porque... Además, la ley no dice que una, que una, ¿cómo es que dice? Si a las tantas, 72 horas, 4 días, 5 días, no hay respuesta, ¿por qué no? Sí, pero claro, la gente lo obvia y sigue. No, en un momentico, ya va. Es que aquí eso se acabó. Ese desorden se acabó. Usted pregunta. Usted no tiene una respuesta. Usted no tiene por qué avanzar. Aquí te piden un comprobante de alineación cuando ya están terminando la construcción. ¿Y eso debe ser en qué tabla? Al inicio. O sea, tú tienes primero que saber cuáles son los retiros que tú tienes que tener a nivel de días. Y después te vas a las variables para saber ya a nivel de parcela qué es lo que tú debes respetar. Y después se inicia tu construcción. Ah, no, aquí con esto ya a mí me dijeron, construya, échale. Cuando llegamos... Ah, no, es que yo no sabía. No, usted sí sabía. Lo que pasa es que sencillamente dijo, por aquí es mejor. No le interesa. Exactamente. Igual que la tierra, pues. Ah, no, es que eso es un ejido y ahí no hay nadie. Pues yo construí, pues. Porque yo me puse de acuerdo con la comunidad y es un servicio. Un momentico. Aquí hay una alcaldía. Aquí hay un ente. Aquí tiene que haber respeto. Nada cuesta consultar. Ese cuento de que eso dura mucho, no, eso se acabó. ¿Sí están resolviendo los procesos rápidos? Por supuesto que sí. Y la instrucción principal, por eso mismo. Porque se creó... No, pero ¿cómo? Porque hay un sistema digital. Hay un sistema digital, pero es que tú llegas y la idea es poner orden a lo interno también que lo hemos hecho, pues. Y aquí no tiene por qué durar un procedimiento 50 años, ni 4 años, ni 5 años. ¿Ok? La ley me dice, por lo menos en las cohesiones de uso, dos meses debe pasar en el área física. Eso hay que respetarlo. Tenemos que trabajar. Hay un compromiso del alcalde en resolverlo y el compromiso también es interno, de todos los trabajadores. Nos comprometemos en limpiar, en ordenar y en resumir los procedimientos que tengamos que resumir siempre que estemos apegados a ley y hay que trabajar. ¿Ok? Por eso el tema de entregar títulos de propiedad. Claro, por supuesto. Claro, títulos de tierra. Vamos a empoderar a la gente que tiene años habitando un espacio y que el cual pues no es suyo. Entonces, ¿eso qué te permite a ti? Claro, estamos ahorita a nivel de las comunidades. ¿Ok? Vamos a hacer justicia social a nivel del pueblo, del soberano, del que tiene años pisando una tierra y que no era suya, pues. Entonces, ahora esa tierra es suya porque usted tiene una cantidad de tierra. ¿En todas las parroquias o hay un criterio? No, en todas las parroquias. En todas nuestras parroquias del municipio de Ibarra, claro, respetando siempre el pedul. Porque acuérdate que vamos de la mano, ¿no? Tenemos zonas que no debemos, que no deben ser habitadas. Que es un problemita que... ¿Cómo cuáles? Todas las que son ZPU, por ejemplo, las zonas que están al borde de las quebradas. Ya es un tema también de cuidado y de respeto del área porque sabemos que eso trae consecuencias y que debemos de cuidar la vida de las personas. Entonces, bueno, eso hay que explicarlo. La gente, aunque esté ocupando esos espacios, sabe y debe saber que allí corre peligro. Y es muy irresponsable de mi parte decir, bueno, vamos a darle un título de tierra a 5 metros de una quebrada. ¿Cuánto por norma debe ser el retiro? 50 metros. 50 metros de una quebrada. Exacto. Eso no pasa casi en ningún lado. Exacto, porque, como te digo, la gente ha ido ocupando los espacios sin ninguna regularización, pues, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que irlo trabajando también con la gente y enseñándolo. También es un proceso de educación de la gente. ¿Cuáles son los espacios? Tenemos comunidades muy respetuosas. Por ejemplo, está Villa Guadalupe, que está en la Florencio Jiménez. Esa es una comunidad que se ha organizado muy bien y una comunidad muy respetuosa, con unos dirigentes muy respetuosos y conocedores del PEDUL. Y saben hasta dónde han podido llegar en su crecimiento de población. ¿Eso es cuando llegas? Sí. ¿Cuál ha sido el crecimiento? Y dos, ¿cuáles son las zonas que ellos deben respetar? Ajá, ¿y por qué ese ejemplo no se reexplica en otras comunidades? Porque te digo, es conformación. También es de la mano de los líderes que tenemos allí de educar y de concientizar a la población cuáles son los espacios que deben ocupar y cuáles no. Ya va, vamos acá. Este es un tema... No sé. Este es un tema de medicamentos. Ahorita me enfoco en esto, pero están preguntando. Necesitamos que nos resuelvan el problema en San José y en el Jeve. Específicamente. No sé. Yo estoy leyendo textual. Por eso te digo, o sea, si me dicen específicamente el problema que tienen allí, con mucho gusto los vamos a atender. De todas maneras, hay un número telefónico que es el 0426 557 2727. Allí pueden enviar todas sus inquietudes vía mensaje de texto. Y nosotros estamos pendientes. ¿04? ¿0426 557 2727? Anótenlo ahí rápidamente. Allí nos pueden enviar todas las solicitudes que tenga bien la población o cualquier pregunta, cualquier inquietud, igual que cualquier denuncia. Nosotros estamos en contacto por allí. El tema, a mí me llama la atención, veía el día de la actividad, veía a las personas que se quedan con subtítulos de tierra, ya con subtítulos de tierra, ya su parcela, ellos, ya la municipalidad les da otro rendimiento, otro documento, solamente eso. No es ese, porque ya con eso ellos tienen, porque acuérdate que la mayoría de los espacios son ya espacios habitados, ¿ok? En el lugar ya tienen su vivienda. Si, no es un terreno baldío. No, no, no estamos hablando de terrenos, no, 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 son, o en su defecto, terrenos que están, que fue uno entrega comunitario, o sea, fue a una población, porque son terrenos que pasan a la inmobiliaria nacional que va a construir vivienda. Y si usted, bueno, hay que presentar el proyecto, hay que hacer la solicitud y presentar el proyecto, porque primero empezamos con una concesión de uso, ¿ok? Se inicia todo el procedimiento y revisión del proyecto que se vaya a hacer allí, pues. Ah, o sea, ya, ya, yo hice la pregunta. Este, yo tengo que llegar, mira, yo quiero ese terreno porque voy a construir esto. Claro, hay que ver la cualidad jurídica también del terreno, si es ejido o no es ejido, ¿ok? Porque aquí no es que cualquier terreno tampoco nos vamos a meter, porque terrenos obviamente que son privados. Igual se revisa su tradición y eso se respeta, ¿no? Cuando se demuestra que en realidad usted es el dueño del terreno, no hay ningún inconveniente. Ahora, en cuanto a los terrenos ejidos, pues sí hay todo un procedimiento que hay que cumplir. ¿Cuánto queda de ejido en Iribarra? Mira, estamos en, porque es que realmente cuánto tenemos ejido aún no hemos podido determinar, porque pasa lo que ha sucedido, que han ocupado espacios y dicen ser privados, y cuando nos ponemos a indagar resulta que no son tan privados como la gente piensa, ¿ok? Entonces, en ese proceso estamos. Tenemos más terrenos ejidos, más hacia la Florencio Jiménez, Cujita Maca. Algunos sectores del centro aún son ejidos, pero están ocupados por familias, o sea, gente que ocupó y, bueno, tiene su casa allí. ¿Centro te refieres? No dice centro, piensa en la 20. No, 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 en el casco central, en el casco central. Algunos sectores por allí aún son ejidos, pues, algunas parcelas. Ok. Y yo, en ese trabajo de ordenamiento, ¿vienen nuevas vías? ¿El Pedul prevé...? Por supuesto, todo está previsto en el Pedul. Nosotros no vamos a descubrir nada, ni a crear más allá de lo que está en el Pedul. Obviamente ahí están las vías, ¿verdad? ¿Qué pasa? Algunas, como tú lo manifiestas, pues, fueron cerradas, ¿ok? Ya, ahorita nosotros estamos en un proceso de... Y yo me imagino que ustedes empiezan a tumbar paredes en algunos sectores de la ciudad que obstruyen el Pedul, me imagino que les cae encima, ¿no? Por supuesto, o sea, te digo, no es un trabajo, por eso te digo, no es un trabajo fácil, porque me olvidé de que existe un regente a nivel de ciudad. Y, bueno, sencillamente, pues, voy haciendo como a lo mejor me parezca. Entonces, llevarse todo a eso otra vez a veces es un poquito difícil. Pero, en este momento, nos hemos enfocado más en resolver el problema puntual. Tenemos un problema faltado, que es lo que estamos resolviendo en este momento. Entonces, ponerme yo ahorita, a ver cuáles son las vías nuevas. Cuando no he resuelto lo otro, tampoco. Vámonos ahorita a lo prioritario, que es esto. Y ya, pues, a medida de que vamos avanzando en esa solución y respuesta a las comunidades, pues, entonces vamos observando cuáles son las necesidades de crecimiento de la ciudad a nivel de vías. Vamos a mensaje de texto, Dios mío, en San Francisco necesitamos, a no, que la policía vaya a la calle 3, no aguantamos a unos sujetos ahí, no seudónimos. Yo pensé que era un tema de ordenamiento. Vamos a la pausa. Al regreso quisiera, porque siempre uno habla de Juan de Villegas, pero, o sea, hay Juárez, hay Buenavista, o sea, hay otras parroquias por las cuales podemos conversar. Ya revenimos a Nivel Reyes, sigue encargada de PSU, acá en el Ibarren, 0414-505-1932, el número de contacto.